Oye quien son los maricones que ponen minas, hijos de las ñetonas Ya la hago Yo no tengo No, no, no Se te acabaron, se te acabaron porque vos me pusiste una al inicio Y recién Ya Dani, paz, yo tengo que paz Para alcanzar este maricón culado de la U ¿Está de acá? Me caí Ya, de rebufo, puro rebufo A ver te hago, ponle una mira y me la comieron a los dos Se me revetaron las ruedas Uy, disparé una sola vez Disparé una sola vez y te rompí la rueda No, 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 no